¿Qué hubo, qué hubo? Muy buenos días, banda. Estás en Bandamax y esto es El Lado Trupero de Lambda García. ¿Cómo estás, compañero? Muy bien, Michito, ¿tú? También muy bien, aquí encantado, agradeciéndote antes que nada por estos minutitos que nos das. Sabemos que eres un hombre muy ocupado, que vas de programa en programa, de trabajo en trabajo. Pero muy agradecidos contigo aquí en Bandamax y en Buenos Días, banda, por la entrevista que nos vas a dar. No, hombre, yo padrísimo, yo feliz de estar ahí con ustedes. Oye, hermano, cuéntanos un poquito, ¿qué está pasando ahorita con Lambda García? Estoy súper mentido con hoy. Ya desde que se empezó a reactivar como Televisa en sí, hice una participación especial para Renta Congelada, que es una nueva serie de comedia. Estuve también en una serie que se llama Cuentos Más Cabrones, que es de los Más Cabroders. Entonces, bueno, ahí van como cositas saliendo, pero bueno, al tener en cuenta ahorita lo fuerte, fuerte, que estoy feliz, estoy contentísimo, es pues hoy. Recuerdo que tenías una serie en Instagram. Cuéntame un poquito de eso. Hiciste con Dulce Ardo. Dulce Match, exacto. Justamente ahorita, el cambio de locación que te digo, en este momento voy, porque ya estamos rodando la segunda temporada. Qué chulada, pues mucha suerte en todos tus proyectos, hermano. Y pues bueno, las preguntas del millón son gruperas, compadre. Queremos saber si Lambda García tiene algún lado grupero. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta todo esto que dices. Hay música buenísima, hay música llegadora, hay buena música para bailar, buena música para llorar, buena música para empedar. Este, creo que está padre, yo la verdad es que soy... ¿Con cuál canción empedas? Soy ecléctico. ¿Con qué canción empedo, híjole? O sea... ¿Con cuáles no? ¿Con cuáles no, hermano? ¿Has tenido la oportunidad de convivir en algún proyecto con algún grupero? Ay, fíjate que muy chistoso. Justamente el año pasado, el año pasado, el antepasado, fueron los premios Bandamax. Y me invitaron, me dijeron, ¿qué quieres ir? Y le dije, por supuesto que quiero ir, porque además iba a estar también este Gerardo Ortiz. Otra borrachera más Y me está gustando Solo así Logro extrañarte Después bueno y sano Me arrepiento al instante Porque ocurre no buscarte Y otra vez vuelvo a pistearme ¿Qué canción de banda te gusta cantar? Eh, Peligro de Extinción. Ah, por favor, échate un pedazo, Rolonón. Espérate, el coro, el coro, el coro. Este... Te perdiste De un enorme corazón Que se muere En estos tiempos en peligro En peligro de extinción De esos que dan serena Pero con su propia voz Te perdiste De un 14 de febrero Hermano, si tuvieras la oportunidad De hacer un dueto Con un artista grupero También es mexicano ¿Con quién te gustaría hacer un dueto? Julio Anábales Julio Anábales Julio Anábales Julio Anábales me cae perfecto Tengo el gusto de conocerlo Me cae perfecto Este brother Se me hace un tipazo Esta noche Esta noche Se me olvida Que te di Mi corazón Tantos besos Que me diste Me los lavo Con alcohol Tienes la oportunidad De revivir Algunos de estos Artistas gruperos Que hayan fallecido Inolvidable Así me dicen Mis ex amores Acostumbrada Y aunque me duela Tengo cariños Que sí son mejores Inolvidable Así me dicen Y no son flores Correspondida Y aunque me duela Estoy viviendo En muchos corazones Ahorita Este me imagino Que en tu música Traes algo de pop Algo de rock Algo que no tenga que ver Con el género grupero Dime una canción Que estés escuchando Actualmente Que te raye Cañón De otro género Que no sea grupero Que te gustaría Convertirla Al género grupero Que dijeras Es que esta rola Me encantaría Con banda Con orteño Con acordeón Ay ¿Sabes cuál estaría buenísima? TBT De Sebastián Yatra Oye hermanito Te mandamos un fuerte abrazo Nuevamente Te agradecemos Por tu tiempo Neta Neta Un placer Platicar contigo Para Banda Max Eso me gusta Yo los quiero mucho A toda la gente Que nos ve Muchos besos A Banda Max Este Besos a todos Besos a ti güey Muchas gracias por la entrevista Y besos Abrazos Y sean felices siempre Un beso hermano ¡Suscríbete al canal!